¿Qué son los recursos mínimos vitales en un municipio con más de 5.000 desempleados? En el pago de la vivienda, garantizar pan, trabajo, techo y dignidad es lo que deben hacer todas las administraciones públicas y eso es lo que nosotros hemos defendido estos cuatro años. También hemos trabajado porque los servicios públicos fueran gestionados por el propio ayuntamiento para que de esa forma, pues si nosotros gestionamos el agua de forma directa, no dependemos de ninguna empresa para que podamos decidir a un vecino no cortarle el agua porque no puede apagarlo. Es un ejemplo. Otro ejemplo de lo mal que funcionan los servicios públicos cuando se privatizan es el que tenemos con el caso del alumbrado público. Se ha privatizado y ha sido un servicio que ha empeorado, que tenemos muchos cortes de luz y que supone mucho gasto para el ayuntamiento. Ese ha sido el trabajo que hemos estado realizando, poniendo programas de empleo extraordinarios para jóvenes y para mayores para que no tengamos la realidad que tenemos y es que hemos retrocedido. Ahora mismo hay más paro registrado que hace cuatro años en las últimas elecciones. Y frente a eso hemos tenido un Partido Popular que ha estado con un municipio parado. No se ha hecho absolutamente nada en estos cuatro años. Ha tenido completamente abandonados todos los servicios públicos, ha tenido abandonados los parques infantiles, el pueblo está sucio, el pueblo no se encuentra en las mejores circunstancias. Y además lo ha hecho con una aplicación de un rodillo que no ha permitido la participación de la ciudadanía. Nosotros hemos defendido que tiene que haber consejos de participación ciudadana y presupuestos participativos. Si eso hubiese ocurrido, en Rincón de la Victoria, en lugar de tener un campo de rugby, pues ahora mismo tendríamos un mercado municipal de abasto o habríamos hecho una parte de la piscina pública. Por lo tanto, se ha despilfarrado el dinero público en cuestiones que no nos afectan. Y además ha llegado aquí, en este pueblo, además de los bárcenas que tenemos en el PP a nivel nacional y los ERE que tenemos a nivel del PSOE en Andalucía, pues aquí hemos tenido casos sonados como el de Barrando, que tuvo que dimitir, como el de Manuel Sánchez, que tuvo que dimitir, o como el propio hermano del alcalde, que es cargo de confianza y además de cobrar por el ayuntamiento, también cobraba aparte por otros servicios en otros pueblos, en el ámbito privado. Por lo tanto, hay que pasar página a esa política del clientelismo, hay que pasar página a esa política del enchufismo y abrir un nuevo espacio político donde llegue la gente honesta, la gente trabajadora, que es lo que representa Izquierda Unida, un modelo de gestión totalmente participativo, donde pongamos paredes de cristal y podamos aportar a la ciudadanía, pues que no queremos el voto cada cuatro años, sino que queremos trabajar con ello de forma continua, con esos consejos de participación ciudadana. Para afrontar un proyecto de futuro, lo fundamental es tener un buen saneamiento económico, buenas perspectivas económicas y buenos datos económicos para afrontar todas las necesidades que se tienen en el rincón. Eso lo hemos conseguido y actualmente estamos saneando las cuentas, tenemos remanente positivo de tesorería y hace poder afrontar proyectos importantes para el rincón. A pesar de esas dificultades, creo que hemos atendido bien a las personas que más lo necesitan, a través de los distintos planes de empleo que hemos tenido durante la legislatura, cerca de mil personas han trabajado con riesgo de exclusión social, hemos implantado un economato que ha atendido también a más de mil familias y hemos pagado todos los recursos sociales que nos han demandado los ciudadanos para atender a los más necesitados. Y a pesar de ello, de esas dificultades económicas, hemos afrontado proyectos importantes, proyectos importantes como es la Biblioteca de Torre de Benagarbón, como es el Complejo Deportivo Manuel Becerra, un complejo deportivo importante, el Campo de Fútbol de Benagarbón, hemos hecho obra de infraestructura prácticamente en todas las urbanizaciones, con la colaboración de la Diputación, pero ha hecho, como he dicho anteriormente, sentarse las bases de un buen saneamiento económico y lanzar proyectos importantes que necesita el rincón, más emblemáticos, como es la piscina, como es el Parque Periurbano, como es ya el encarrilamiento del paseo marítimo de Torre de Benagarbón. Yo creo que se han sentado las bases para que Rincón, en la próxima legislatura, se modernice ya, como todos esperamos. Por el balance para el partido andalucista de estos cuatro años en la legislatura, tenemos que decir que ha sido muy negativa y nefasta para Rincón de la Victoria. Negativa y nefasta en tanto en cuanto a economía. Tenemos que recordarle a los vecinos del Rincón de la Victoria que tenemos más de 90 millones de euros de deuda, hechos en los últimos ocho o diez años. Por otra parte, los tipos de contratos que se han hecho en el ayuntamiento, que fue lo que el Partido Popular prometió a los ciudadanos del Rincón de la Victoria en temas de contratación, han sido únicamente y exclusivamente por la Junta de Andalucía. Amén un poco de que los miembros de la oposición hemos solicitado varias veces el plan de renta básica, que si no es por la oposición, pues ni se acuerdan de los vecinos del Rincón de la Victoria. Tenemos que recordar también de que el Partido Popular se elevó al Gobierno con una mayoría absoluta prometiendo un programa electoral de una ciudadanía que trae perfectamente todo el mundo, que ha sido incumplida. Tenemos que también ver que la parte negativa ha sido de que el Partido Popular, del Rincón de la Victoria con su alcalde a la cabeza, ha recogido y ha cambiado varios convenios que estaban previstos recoger unos dineros anualmente todos los años. Por ejemplo, el tema del agua del Rincón de la Victoria era para ocho años que tenía que entrar aproximadamente unos 500.000 euros todos los años hasta el 2023 y este alcalde ha recogido todo ese dinero a modificar el contrato y se lo ha gastado todo en un año. Eso para dejar maniatado a la corporación continua que viene. En cuanto al tema de los impuestos, hay que decir también a los vecinos de que los impuestos están subidos hasta el año 2023, como es el IBI. El IBI está previsto que suba todos los años un 10% a partir del 2015, como lo vamos viendo todos los años. El 2023 será prácticamente casi el doble de lo que pagamos. Por otra parte, hay que también decirle a los vecinos de que este año no se ha hecho presupuesto del municipio porque está previsto también subir los impuestos en toda su totalidad. Por eso el equipo de gobierno no ha hecho, porque incumple con el plan de ajuste que hizo en el año 2012-2013 con el gobierno central. Todo esto resumido, hay que decir que han dejado un caos en el Rincón de la Victoria y ni han sido capaces de mantener lo que es el pueblo. Por otra parte, no tienen bastante con que han engañado a los vecinos, no tienen bastante con que han incumplido su promesa de que a 20 días de elecciones hace un gasto superior más y es una piscina y un parque, que entre los dos suma 5 millones, 5 millones y medio de euros más. ¿Quién paga esto? Pues aquella corporación que llegué, Beridera. Bueno, pues este ha sido el mandato del fraude electoral. Han sido cuatro años baldíos para Rincón de la Victoria que se han caracterizado por la falta de transparencia, la falta de iniciativa y de imaginación del equipo de gobierno, de la desidia y de la opacidad, que considero que solo ha ido buscando poner trabas al trabajo de la oposición. Han sido cuatro años de escándalos que hemos sido noticia desgraciadamente por dimisiones y por ceses que no tienen precedentes en este municipio y que a nadie nos hubiera gustado ser noticia por esos asuntos turbios del equipo de gobierno del Partido Popular. Y, bueno, han sido cuatro años del Partido Popular instalado en el No por Sistema por la sencilla razón de que las propuestas partían del Partido Socialista.